Clásico que no puede faltar esta bonita noche Con la chorro dinamita Y báilalo con mil horas Y vamos a recordar La chorro dinamita Otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas con un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Y hoy me pregunto ¿Para qué sirve en la guerra? Tengo un boquete en el pantalón Voces a sanfría Como la nieve en mi alrededor Voces a sanblanca Y ya no sé qué hacer La chorro dinamita Te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas con un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Eso fue todo lo que está bailando Báilalo chiquita Porque llegaron las brujas ¡Báilalo chiquita! Por el caminito Ahí vienen las brujas ¡Caramba! Por el caminito Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas Garamba van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas Garamba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garbato Vamos a casarla Con un rezo y un garbato Vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, 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 vamos A casarla Vamos, vamos, vamos ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Combienzo a like! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Qué mentirosa! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo!